hola qué tal amigos bienvenidos en esta ocasión les traemos un vídeo muy rápido sobre un práctico consejo uno de nuestros suscriptores pregunta qué pasa cuando uno de los globos en una torre como ésta en un arco o en una guirnalda se revienta si tú pensabas que era necesario complicarte la vida o volver a hacer todo el trabajo para recuperar ese globo déjame decirte que eso no es así como pueden observar aquí se encuentra el hueco del globo que se reventó y aquí está el otro globo que lo va a sustituir dentro podemos encontrar una boquilla libre con la cual vamos a amarrar el globo y vamos a dejarlo tal y como se encontraba antes de que se reventara y bien amigos es así como queda nuestra torre o nuestro arco o nuestra guirnalda tal y como se encontraba en un principio ni parece que se reventará el globo así que ya lo tenemos esto fue un práctico consejo de diversiones de con globo no olvides suscribirte